¿Extraña la provincia, Monseñor? No extraño, la entraño, que es diferente. Entraño, la tengo todo el día en mi corazón, sinceramente. Abro la computadora y la abro con la clave que dice Chaco, así que permanentemente tengo al Chaco en el corazón. Estamos todos unidos en la oración en este momento, por supuesto esta coincidencia también providente de que el día de su cumpleaños haya partido. Justamente yo en visita con nuestro obispo Fabriciano le decía le va a llamar hoy a saludarlo, me dice, mira está muy delicado y ahí me entero de que lo habían operado el sábado y que estaba complicándose un poco su salud, así que bueno, en horas de la noche ya nos enteramos del deceso de él. Así que bueno, estamos compartiendo este dolor, esta gran pérdida también, porque él seguía aportando a la iglesia, como lo dijo, que era el momento de madurez justamente de todo lo que había podido conocer, sembrar y experimentar a lo largo de los años del ministerio episcopal también y la riqueza que él podía hoy entregar a la iglesia. Así que seguía haciendo escritos, incluso en coincidencia con el retiro del clero nuestro de la diócesis, ahí en Posada él estaba predicando también un retiro a los sacerdotes de Iguazú, así que digo hasta muy cerquita, hasta se lo veía en los últimos escritos que ha hecho domingo anterior, así que quiere decir que estuvo dando eso que él quería hasta el último momento de su vida y bueno, nos sorprende de alguna manera, por supuesto una edad ya suficiente como para tener complicaciones físicas, pero bueno, se lo veía tan bien, con tanta energía, incluso hace un año nos visitó, para los 80 años, más o menos cerca de su fecha, nos visitó aquí, celebró la misa en catedral y después compartimos una cena, nos decía que a pesar de estar jubilado, de no tener el episcopado en la diócesis concreta, sin embargo estaba con más actividad que antes, nos decía, así que... ¿Qué ha dejado Carmelo Juan Yaquinta aquí en la provincia del Chaco en resistencia? Bueno, a nosotros nos ha dejado una arquidiócesis con un montón de estructuras, organizaciones, un estilo yo diría, ¿no es cierto?, de importarnos una mayor organización para llegar especialmente a todo el aspecto social, a todas las áreas sociales, que no siempre es fácil, digo, como plantarnos como iglesia, también en distintos ambientes, bueno, él ha trabajado mucho en esto, y bueno, por supuesto ha sido quien ha impulsado todo también el tema del seminario, el seminario en toda la región, que está plantado acá, pero es para toda la región, así que él nos decía cuando llegó a la diócesis, siento que Dios me trajo acá un poco para también ocuparme del seminario, cierta estructura para estar presente también en lo social, un impulso muy fuerte a lo que fue justicia y paz también, en ese momento, y que después continúo con este actual obispo. Cuando se habla de la partida física de una persona como Yaquinta, ¿es más la tristeza o es más la alegría de lo que se recuerda de él? La tristeza porque uno realmente experimenta esa partida, de como diciendo, bueno, no lo tenemos cerca, no lo podemos aprovechar, un montón de cosas que él quiere darnos y quiso darnos y nos dio de hecho, pero también sí, bueno, la alegría de contar con un hombre así en la iglesia, ¿no? Amén. Amén. Amén.